Yo creo que a él le tocaron la chimbo, a ver, el plato fuerte del fin de semana es clásico, vamos a estar pendientes de ese clásico, ya hablamos antes de entrar al programa y vamos a hablar mucho más durante el programa. Nadie, nadie, el soplo con nadie. Pues sí, y la final de tenis, o sea, un fin de semana. Es que hay demasiadas cosas. Es un fin de semana excepcional para no levantarse del sofá. Así que acomódense que el fin de semana comienza ya. Y vamos a arrancar hablando justamente del plato fuerte, el clásico nacional. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. ¿Cómo fue que dijiste la pelota, la chibola? Chimbomba. Hoy me vas a tirar la chimbomba, Álvaro. ¿Cómo no? La chimbomba. Hay que tener cuidado con las chimbombas. Vámonos a continuación a hablar del clásico nacional, señores. Se discute este próximo domingo. La pregunta dice ¿Sí? Ahí la fase verán las caras en el clásico nacional. ¿Quién se llevará el partido? Les dije, tengo mi paciencia, quedando sin lentes. El clásico nacional. Naccional. Muy bien. Muy bien. A ver, el clásico nacional entre ahí la fase está cada vez más cerca. Y vamos a charlar entonces un poquito alrededor de este partido. Y como dice un gran libro por ahí, y se hizo la luz, ¿eh? Porque este día se puso la primera piedra para al fin colocar la iluminación en el Barrasa. Todavía no entiendo por qué se van a tardar cuatro meses, pero bueno, eso es lo que se van a tardar. Y no sé por qué hacer un acto de algo que ya tendría que haber estado finalizado hace un par de años, ¿no? Sí, bueno, ojalá que esto le proceda el cambio del terreno de juego en el Barrasa. Ahí sí, fue un gran paso hacia adelante. Creo que esa hubiera sido una primera fase. Yo también coincido contigo. El orden de prioridad es un poco alterado. Muy bien, muy bien. A ver, la narrativa más interesante entrando a este clásico es. La narrativa de la carencia igual de Águila, que igual ya es un cliché, pero es eso. Lo que pasa es que los números te engañan, ¿no? Ves la tabla y ves un equipo que ha anotado y otro que no, Camille. Pero. Yo entiendo la parte de. Que son penales. Lo como, sí, pero vámonos al número frío. Hay un equipo que no ha hecho goles y trajo tres delanteros y hay otro equipo que trae además de tres golitos, buenas noticias. Arriba. Porque tiene buenas noticias porque viene Mayer, que ya está inscrito para poder jugar y ese chico mexicano también que ya también va a poder tener minutos con el cuadro. Para mí. No, no, Huito Vargas no. Es un mexicano, digo, castellanos. Ah, ok. Castellanos, Vargas todavía no, no. No, ahí todavía no hay noticias de si ya está listo o no está listo. Para mí la narrativa, fíjate, de este partido es ver cómo están los dos equipos para que los podamos llamar favoritos en este torneo, para sinceramente ver si pueden ser en determinado momento competencia de alianza, que es el que ha sido, el que ha tomado la batuta en los últimos años. De acuerdo, pero no, no estamos siendo un poco injustos con el FAS de meterlo o forzarlo al mismo contexto que Laila, tomando en cuenta que FAS está en segundo lugar en tabla, ¿eh? Sí estamos siendo injustos porque los goles cuando está jugando bien eventualmente van a caer y FAS está jugando muy bien. Está jugando muy bonito, está jugando, está ejecutando muy bien principios. La parte de la ejecución con la tenencia de pelota le está haciendo muy bien y creo que es cuestión de tiempo para que este equipo pueda, pueda golear de jugada, ¿no? Entonces sí, así tendría que ganar el día domingo, ¿no? Pues nuevamente, y lo platicamos anoche, ¿no? ¿Cuánto le va a venir a afectar al FAS el terreno de juego? Es que el final termina siendo, podemos analizar horas y horas de lo bonito que juega FAS, pero ¿qué tanto va a poder practicar ese estilo de juego en una cancha como el Barrasa? ¿Y qué tanto incluso ya le beneficia al propio Águila? Ya no se ve como un terreno que ni siquiera al local le termine sacando un beneficio. Yo lo que puedo anticipar por lo que he visto desde la cancha es un partido muy áspero, muchas pelotas largas, mucho pimponeo entre arqueros y mucho tiempo muerto entre faltas. Por eso mismo le va a terminar favoreciendo a Águila. A la Águila, claro. A la Águila. Porque, o sea, porque no es que Águila va a jugar mejor en la cancha, es que FAS no va a jugar tan bien como está acostumbrado a jugar al ran de piso. Y entonces eso va a ser una ventaja para Águila porque FAS colectivamente está en un mejor momento. Lo que hay que ver es si logra aprovechar esa ventaja de jugar en ese tipo de cancha el Águila, ¿no? Que en teoría debería conocer muy bien, o por lo menos mejor que el rival, sin duda. ¿Cuánto contraste en estilos vamos a ver en este partido? Yo creo que sí hay contraste. FAS está, bueno, aparte está teniendo un mejor fútbol, está siendo un poco más incisivo, más vertical, generando más oportunidades. Te quiere decir que sus líneas van a crear oportunidades, van a ir para adelante. Y Águila no sabemos todavía porque de repente se le estanque el juego, de repente falla en defensa, en la delantera no vemos que aparezca ninguno de los tres delanteros que han llevado. No sabemos si van a alinear a los tres, no sabemos si van a alinear a dos, a uno. Todavía no sabemos quién va a jugar. Pero creo que va a haber una diferencia en esa parte de atacar. ¿Importan los estilos en una cancha como el Barraza? Es que eso es lo que sucede. Sí hay contrastes en la idea de juego de los dos equipos, pero la cancha unifica criterios. La cancha lleva a los dos equipos a hacer lo mismo. Entonces sí, tu pregunta es completamente válida y mi respuesta es sí. La cancha condiciona para que los equipos practiquen las mismas ideas. El gran condicionante entonces en este clásico será el terreno de juego. Qué lástima, ¿no? Una lástima porque es un clásico que se está diluyendo y que cada vez más jugadores o ex jugadores de fútbol cuestionan si es o no el clásico. Ya no se trata, y esto quiero hacer la mención clara, ¿no? Ya no se trata si los periodistas o los aficionados cuestionan el nombre clásico para este partido. Y es una cuestión de ex jugadores. Y ahí me parece un poco más grave, porque uno puede venir acá y decir lo que quiera, pero si los ex jugadores que han militado en esos equipos te empiezan a cambiar. No, no ese es el clásico, es otro. A eso su mal, el mal terreno de juego, los malos partidos, los ceros a cero, en un clásico que se está diluyendo, encontrarte con otro partido que no favorece, no le viene bien al nombre clásico. Aunque menos fue muy enfático, ¿eh? El único clásico en este país es Águila Fas. Pero yo creo, fíjate que yo creo que, y confío que este fin de semana vamos a ver algo diferente. Primero por la obligación que tiene Águila. Águila tiene la obligación de ganar y por lo tanto va a salir a buscar de una manera desesperada, brava, el partido, a ganarlo. Y en el lado de Fas, dentro de... Es que tampoco puede cambiar de mucho su sistema de juego, su forma de juego. ¿Va a tratar de jugar en los espacios que la cancha se lo permita? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Águila, al entrar con la presión de tener que ganar, entiende que ganar es importante, pero también entiende que perder sería un descalabro. O sea, sería un golpe muy bajo para el momento que están viviendo y va a entrar a lo mismo que entran siempre, a no perder. Pero yo creo que un empate o una derrota tiene el mismo valor para Águila. Jamás. Menos en un clásico. Yo eso sí no lo creo. A esta altura, sin ganar... Yo creo que Águila, si logra empatar, yo creo que si Águila logra empatar con goles o sin goles, va a ser importante para ellos, pero perder... No podemos dejar de lado que hay un tema. Y si es una realidad, el terreno de los juegos te va a condicionar el hambre con el que salgas. Al terreno no le va a importar si salís bravo, si salís con ganas, si salís con ímpetu. No te va a permitir jugar bonito al fútbol. Pero ya sería tercer, cuarto partido para Águila si llega a un empate. Cero goles, cero goles. Eso no se le va a permitir ya más la presión. Por eso para mí el empate es como perder. O sea, sobre todo en un clásico, porque si no logras en casa ganarle a tu acérrimo rival, el empate es lo mismo. Dicho eso, ¿para quién es más importante este clásico? ¿Daniel Mecina o Memo Rivera? Mecina. Para Mecina. Yo coincido en eso. Sí, para Mecina es... ¿Tú coincidís con eso? ¿Qué es más importante este clásico para Mecina que para Memo Rivera? Creo que para los dos importa. Mecina es un... No me refiero a eso. Claro que a los dos. ¿Para quién? ¿Quién tiene más importancia para Mecina por el contexto que lleva? Porque está en la posición en tabla. Pero, así como es de importante, también entiende que esa importancia significa no perder. Y entonces ahí es donde entramos a ese contexto que dicen los jugadores, exjugadores. Buen punto. Porque ese es el típico partido que ninguno de los dos quiere perder. ¿Está claro? Clarísimo. Pero si... ¿Se va a reflejar ese sentimiento en cancha en Mecina? Para mí sí. Para mí sí. Y eso nos va a llevar a tener un buen partido. Por eso lo decía yo. Porque no quieren perder. Yo es que sabes que es lo que sucede. Yo quiero que Hernán tenga razón. Yo daría todo... Yo también, pero... Yo daría todo porque Hernán tenga razón y esto sea un partidazo y entonces se juega bonito el fútbol y que qué preciosura, un 3-4, un 5-4, una locura. Pero de lo que me ha tocado estar y ver y son partidos insufribles, Álvaro. Y salen a jugar a no perder. Son ceros a cero. Ahora, sin disparos, claro, sin opciones a gol. Curiosamente, en el torneo pasado fue el equipo visitante que termina ganando el Clásico Nacional. Cuando FAS visita a la Águila, FAS gana 2-1. Y fue un buen partido. Cuando FAS visita a FAS en el Cuscatlán, gana Águila 2-1 también. ¿Qué esperan entonces ver a ustedes mañana? Perdón, el domingo. Yo sí esperaría que este sea el partido para que Águila pueda dejar una mejor impresión. Es que es la plataforma perfecta para que Águila cambie ese contexto. Ahí entonces está un punto neutro que me gusta, ¿no? Yo espero eso. Ver una Águila que salga con ganas, que intente empujar. Pero eso no me garantiza a mí que sea un juego bonito. Ahí hay una diferencia, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo que la cancha, nuevamente, ¿no? Y lástima que cada otra palabra que decimos es la cancha, pues no te va a permitir a tener ese juego bonito. Pero fíjate que a veces los clásicos y la mayoría de clásicos en todo el planeta, a excepción de, obviamente, los clásicos en España. Boca Ríos. Claro. Pero por lo general es un partido duro. Sí. Donde te falta mucho juego vistoso, elegante, jogo bonito, como la quieras llamar. Sino que impera más eso, el no perder y la entrega y la agarra. Más adelante vamos a analizar el Atlético de Madrid contra el Madrid en el derbi madrileño. Y esa historia, ¿no? No perder. Ahí sí llevamos dos partidos consecutivos a cero. Así que más adelante hablamos de eso. Pero, ok, ¿sobre cuál de estos dos equipos quisieran aprender más en este clásico? Yo quiero seguir aprendiendo del fútbol que está teniendo FAS. Eso es lo que quiero como aficionado al fútbol. Me gusta cómo juega FAS. Pero sí quiero... Pero para este partido, el contexto, es inevitable pensar que queremos que Águila despierte, porque si este equipo está bien, la liga también está bien. Yo comparto. Siempre lo decimos. Siempre lo decimos. Comparto. A mí el que me urge, perdón, y me urge realmente porque me preocupa que un equipo tan grande esté en esas situaciones, Águila, Álvaro. Más con el esfuerzo que hizo, ¿no? Yo quiero que me cae en la boca. Yo necesito ver este equipo peleando arriba para que realmente sea un equipo como su afición lo merece. Ahorita no lo es. Y te sirve ver si Águila tiene... Si le ves a algo a Águila, si ves que por lo menos las intenciones las tiene, sabes que es cuestión de tiempo. El problema es cuando no ves ni siquiera intenciones. El problema es ese, que ni siquiera se les ha visto en este momento, ¿no? Camila mencionó algo interesante, ¿no? El tridente adelante por parte de la Águila y cómo pues hemos visto desfilar tres atacantes en el arranque de este torneo. ¿Qué esperan ustedes ver por parte de Daniel Mecina el domingo en ese aspecto? ¿Qué tipo de equipo va a desfilar? Yo creo que es de los que mueren con la suya y va a volver. ¿Pero este es su estilo? No sé si un estilo, pero me parece que es la suya, Álvaro. Estilo no te puedo decir porque estilo no te puedo asegurar un estilo, es un equipo que está último. No creo que el estilo en este momento sea la prioridad, pero sí te puedo decir que esta es la suya. Él quiere con estos tres triunfar y va a seguir apostándole a los tres. ¿Se ha confirmado la participación de Nicolás Muñoz? Entendería que está listo para participar, pero no se ha confirmado. Pero todavía no se ha confirmado. Lo que pasa es que nunca se confirma la participación. Conocemos prácticamente hasta la hora de la alineación si están. A veces Águila... No te Águila. No te Águila. No te Águila. Vamos a ver. ¿Qué individuo tiene más en juego en este partido? Yo creo que está siendo muy, muy criticado Vizcarra. Vizcarra está siendo muy criticado. Está siendo muy juzgado, más bien. Tal vez... Sí nos damos a la tarea de poder juzgar, porque desde que fue contratado se le criticó la edad, que lo que podía opacar esa contratación era el hecho de cuántos goles podía anotar o cuánta presencia podía tener o qué tan determinante podía ser. Y hasta el momento no está siendo determinante. Pero fíjate que hasta cierto punto lo de él, yo lo podría salvar. ¿Por qué? Porque si no juegas en tu posición, es muy difícil evaluar a esta altura si has hecho un buen papel o has hecho un mal papel. Yo comparto. Yo pongo a Mecina. Mecina. Mecina, por su gestión. O sea, no logra todavía ganar. Una derrota más y ojo, que ahí comienza ya a calentarse aún más. Y ahí está, porque no hay que perder y empatarlo salvo. Rápidamente, el factor X en este partido, ¿será qué o quién? Peñalanda. Los enganches de Águila. Santos. Puede ser Santos o puede ser Brejes. Exactamente. ¿Dio? Para mí las defensas. Y sobre todo la de Águila. ¿Hernán? Sí, defensivo. Bueno, me besa una defensa de faz sólida. Y la de Águila, que ha sido una de las, por mucho tiempo, una de las buenas defensas, pero que también, de repente, tiene periodos de muy bajo rendimiento. Claro. Y, por supuesto, el gran factor X será la cancha, como ya hemos comentado en varias ocasiones. Bueno, ahí está. El plato se ha servido para justamente eso. El plato fuerte del fin de semana de la jornada 4. El clásico nacional Águila contra Faz. Este es un duelo de orgullo. Me griega, Diana. Así es, Álvaro. Vamos a leer los comentarios, a ver qué dicen los aficionados de estos equipos. ¿Quién va a ser el que gane entre este clásico entre Águila y Faz? Vamos a leerlos. José René dice, Club Deportivo Faz se llevará la victoria, juega muy bien y ya podrá tener más.